Hola, soy Javier y estoy participando en Desarrollo de América Latina. Justamente nuestro proyecto busca utilizar la tecnología web y móvil para tener un detalle sobre las sanciones o las faltas que tienen los narcistas de los vehículos que nosotros tomamos a través del servicio de taxi. El nombre del proyecto es TaxiSecute y justamente utiliza el tema de ingresar datos a través de tu móvil o también verificándolo a través de la web. La idea es súper sencilla y utilizar el código QR para también ver el estado, si es bueno, el servicio que le ofrece, si tiene sanciones y eso va a estar acorde con la municipalidad. Gracias. Gracias. Gracias.